En vivo, espere un segundo. Dale, Osvaldo. Alejandro, estamos en vivo para Estudio Fútbol por Dice Sport. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un rumor, renunciaste. Este no es el mío, ¿no? Bueno, a decir la verdad, me reuní con los directivos y con los jugadores y decidí dar un paso al costado. Es lo único que tengo para decir. Ellos me pidieron que revea la decisión, tanto sea los directivos como los jugadores. Y bueno, me tomaré mi tiempo hasta mañana para decidir. ¿Cuándo vas a tomar la decisión final, Ale? Le dije, me voy a tomar mi tiempo hasta mañana para decidirlo. ¿Qué te llevó a pensar? No tengo más nada que decir. Bueno, la palabra de Alejandro Sabela. Se ha juntado muchísima gente. Yo creo que vale más esa imagen que la mía. Muchos hinchas se juntaron acá en Citibel. Y ahí se van a encontrar con Sabela. Fue Clarito Alejandro Sabela al decir que tomó la decisión de dar un paso al costado. Y como veníamos diciéndole, tanto por la decisión que le pidieron que la revean los jugadores y el cuerpo técnico, se va a tomar unas horas para pensarlo y tomar la decisión final. Ese punto será mañana al mediodía cuando el plantel se vuelva a juntar por la tarde para hacer el último entrenamiento previo al amistoso con Quilme. Muchachos. Qué momento, ¿eh? Bueno, el momento donde se tomó su tiempo, donde dijo, decidí dar un paso al costado, pero a su vez, al toque nomás, cuando parecía historia terminada, a su vez, al toque nomás, esa es Sabela, dijo, me voy a tomar... Un segundito más. Decir más que lo que dije, de lo que pasó en la reunión, lo que dije y lo que me pidieron. Y que lo voy a pensar hasta mañana. Gracias. Bueno, acá está Alejandro Sabela marchándose en su camioneta. Perdón en la desprolijidad. Está bien. Yo creo que manejamos la información con seriedad. El rumor estaba. Como vengo diciendo desde el principio, en ningún momento hubo una confirmación oficial. Creo que hay que seguir esperando. Y yo, para mí, si me tengo que jugar...